Llegó el FM24 y este es el primer vídeo sobre los nuevos roles. Hoy nos toca hablar del libero. ¡Empezamos! Tal como sucedía en ediciones anteriores, el libero cumple una función de defensor central tradicional cuando el equipo no tiene la posesión, pero cuando el equipo tiene la posesión, gradualmente se va colocando en posición de medio centro o pivote y más allá también. ¿Qué diferencias hay con el libero del FM23? Primero y principal, ahora el nuevo libero puede funcionar en línea de 4. Segundo, el nuevo libero solo permite tareas de defensa y de apoyo. El propio Football Manager nos señala que el libero se suele combinar con otro de los nuevos roles que llegaron para esta edición, que es el lateral inverso. Pero cuidado, no es indispensable incluir en nuestra formación un lateral inverso para que el libero funcione. Eso lo tenemos que recordar. Al igual que ocurre con los otros roles, el nivel de mentalidad o agresividad va a tener influencia en la predisposición que tengan a disputar los duelos, en la intensidad con la que decidan pasar al ataque y también en la frecuencia con la que intenten disparos a puerta o pases definitivos hacia sus compañeros. Ahora vamos a pasar a lo más interesante. ¿Cómo funciona este nuevo libero? Bueno, ya estamos con el juego abierto y tenemos aquí al libero y está acompañado por un DCT y por dos laterales inversos. Tenemos un pivote defensivo que es Matic. Cuando el equipo tenga la posesión, ¿qué va a suceder? El libero se va a poner a un costadito del pivote. El defensor central, solito, sin que le digamos nada, se va a poner en el centro y los dos que están aquí se van a venir a sus costados y nos van a armar esa línea de tres. El libero se va a activar y va a dar ese paso adelante solamente, solamente si tiene aquí en el medio centro un espacio para poder acompañar. Si nosotros tuviéramos este armado con, por ejemplo, un medio centro en apoyo un centro campista recuperador en defensa y pongamos, sí, un pivote organizador en apoyo, por ejemplo. Aquí hay tres lugares. Únicamente sucederá que el libero se incorpore al centro del campo cuando uno de estos haya dejado su posición. Si Cristante, por ejemplo, tuviera la opción de subir cuando puede, Cristante va a pasar al ataque. Incluso le podemos poner aquí subir más. Entonces va a dejar esa posición y en el momento que lo haga y se mueva por aquí, entonces sí, el libero va a dar el paso adelante y va a adelantar su posición. En el momento, solamente en el momento en el que tenga el espacio en la línea de medio centro. Si ese espacio no se produce en ningún momento, el libero va a funcionar de todas formas como un defensa central, aún con posesión. Bueno, entonces ahora vamos a ver un par de ejemplos en acción. Vamos a empezar con un 4-2-3-1, pero vamos a colocar un medio cierre. Vamos a jugar con un libero, con un lateral inverso y con un carrileo en ataque. Y vamos a ver qué pasa cuando empiecen a rotar las posiciones. Aquí vemos a Mancini. Mancini es nuestro libero. Tenemos a Matic, que es nuestro medio cierre. Indica, que es nuestro lateral inverso. Karlsdrop, carrilero en ataque. Y el defensor central, Smoling. Bamba, por aquí abajo. Delantero interior. Perdón, extremo en ataque. Y Solváken es el delantero interior, con Dybala como punta. Bueno, Dybala recibe y convierte, pero ya vemos que en ataque, en ataque, nos quedamos solamente con dos. Con el libero en apoyo o en defensa, ya adelantando su posición. El 4-2-3-1 suele defender en 4-4-2. Bueno, con esta configuración de roles, estamos atacando en un 2-4-4. 4-4. El medio cierre está involucrado en el centro del campo, a pesar de que tengamos la posesión. El libero ya está incorporado al centro del campo definitivamente, y va a pasar al ataque. Y fíjense dónde termina el libero. Mancini. Está al borde del área grande. Y el medio cierre también está al borde del área grande, que es Matic. Bueno, segundo gol del partido, a los 4 minutos contra el Lugano. Parece que la cosa viene demasiado fácil. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa si yo cambio uno de los roles y coloco a Indica, en lugar de como lateral inverso, como carrilero inverso. Bueno, habíamos visto antes que el medio cierre funciona como centro campista cuando tenemos al lateral inverso. Ahora tenemos un carrilero inverso y seguimos manteniendo, por supuesto, al libero, que es Mancini. Y ahora vamos a ver el comportamiento del medio cierre. Ahora el que se incorpora al centro del campo es el carrilero inverso y el medio cierre es el que se va a quedar como defensor. Sí, seguimos en la misma configuración que antes, pero intercambiamos el medio cierre por el carrilero inverso. Por último, vamos a cambiar el otro rol, el del carrilero en ataque, que es Cars Drop. Lo vamos a dejar como lateral inverso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el medio cierre y con el libero? Miremos dónde está el libero. El libero está situado como defensor central. ¿Por qué? Porque la prioridad para sumarse al medio centro va a estar en manos de nuestro carrilero inverso, que es Indica. Indica va a tener prioridad para sumarse al medio. El medio cierre se va a quedar como pivote, el libero va a quedar como central. Bueno, en otra situación, ¿qué pasaría si colocamos a dos liberos juntos? Y aquí vamos a poner a dos laterales inversos. Bien, en este caso se ve perfecto quién es el que sube de los dos. Smalling es el que está como libero en defensa. Mancini está como libero en apoyo. Pero el que sube de los dos es Smalling, no es Mancini. El medio cierre no va a posición de central. Y tenemos a Cars Drop y a Indica, los dos como laterales inversos, y se quedan en posiciones de defensores. Entonces tenemos tres, tres, cuatro. Y ahora en cambio, en esta situación, el que se quedó fue Smalling, y el que sube es Mancini. O sea, no va a ser algo fijo. Al tener dos liberos juntos, van a ir avanzando indistintamente según la jugada, según por dónde vaya la pelota, según la situación, y según los roles que tengamos a los costados. Ahí vemos cómo Indica, Cars Drop y Smalling son los que se quedan formando la línea de tres. Y Mancini es el que se adelanta. El medio cierre no pinta nada acá. No se va a colocar como central. Va a funcionar como pivote. Y ahí tenemos clarito el tres, 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 uno o cuatro, porque el media punta se va a sumar al ataque. Entonces vamos a tener un tres, tres, cuatro dibujado ahí. Lo interesante de esto es que Mancini y Smalling se van a ir intercambiando y van a ir avanzando posición indistintamente. Ya digo, dependiendo de por dónde vaya la pelota y qué tan cómodo les quede, cómo vean ellos el momento de adelantarse. Ahí lo tenemos a Matic, siempre como pivote. Ahora volvemos a formar la línea de cuatro porque estamos en defensa. Y cuando recuperemos, veremos qué pasa. Bueno, ahí empezamos la jugada desde el fondo. El que se adelanta es Smalling y el que se queda es Mancini porque la pelota fue hacia la izquierda. Entonces Smalling interpreta que puede ser útil por esa zona como medio centro y el que se adelanta es él. Mancini, al ver que su compañero, que también es libero, se adelanta, se queda él como central. Así que no lo vamos a tener en posición de libero cuando tenga la posición Smalling o cuando aparezca el balón por ese lado. Lo vamos a ver como central a Mancini. Ahora cambiamos de lado y el que se va a adelantar es Mancini. La pelota se vino hacia la derecha y se queda como último Smalling. Y tenemos a los dos que están por fuera, que son los laterales inversos, que hacen las veces de central por derecha y central por izquierda. Vamos a ver qué pasa ahora con una línea de tres. Dos centrales laterales, un libero en apoyo, un pivoto organizador en defensa, un volante, un segundo volante y dos carrilos inversos por los costados a ver quién es el que se pone como medio centro y quién tiene la prioridad. Bueno, ahí recuperamos y enseguida anotamos lo siguiente. Smalling, que es el libero, se va para arriba. Matic, que ahora es pivoto organizador en defensa. Cristante, Castro y Zalewski arman una línea de cuatro. Y los dos centrales laterales, por supuesto, se quedan atrás. Con un pivoto organizador en defensa, la configuración quedaría más o menos así. Los dos centrales laterales, el pivoto organizador que de vez en cuando trata de buscar el balón ahí, el segundo volante que va a esperar a dar una carrera hacia arriba, el libero bien incorporado en el centro y los dos carrileros que por más que estén en función de carrileros inversos van a dar amplitud sí o sí porque no hay espacio para incorporarse por el medio. Tenemos tres medios centros. Como último experimento en este partido vamos a colocar a Cristante más arriba como centrocampista en ataque para ver qué pasa con los dos carrileros inversos. Bien, lo primero que vemos es que Zalewski ahora sí se incorpora al medio porque solamente ha quedado un medio centro. Los dos, de hecho, se van a incorporar en el centro y el que no sube ahora es el libero. ¿Por qué? Porque la prioridad para incorporarse de los dos lados viene para los carrileros inversos. El libero no se incorpora al medio cuando hay dos carrileros inversos que ocupan esa zona. Entonces, con este cambio que hicimos de colocar a Cristante en la línea de volantes, ahora lo que tenemos es una línea de tres más clásica. Ahí lo vemos, a Cristante abriéndose, los dos carrileros inversos metidos bien adentro y el libero funcionando como defensor central. Bueno, la siguiente prueba que vamos a hacer entonces ahora es ver cómo queda nuestra defensa cuando utilizamos un libero pero no metemos ni un lateral invertido ni un carrilero inverso, solamente laterales o carrileros naturales, normales. Vamos a poner un medio cierre para ver qué sucede. Inmediatamente arranca el partido, el libero pasa a posición de pivote y el que se queda como central es el medio cierre, en este caso Matic. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a tener al menos dos defensores cubriéndonos la última línea. Si yo cambio el rol de Matic, nos vamos a quedar con uno porque el libero va a pasar ataque. Lo vamos a comprobar. Ahora cambio el rol de Matic, que era mi medio cierre. Lo voy a poner como pivote organizador en apoyo y no toco nada más. Si nosotros cambiamos el rol de medio cierre a otro rol diferente, que puede ser pivote organizador o cualquiera que no sea medio cierre, nos vamos a quedar con uno en el fondo. Aquí Mancini se va a adelantar y vamos a seguir teniendo esa función de libero cuando tengamos la posesión. Nos quedamos con un solo defensor. Cuando pierde la posesión, obviamente Mancini retrocede y forma la dupla. Pero en posesión nos quedamos con un solo defensor, un último hombre. Por lo que vimos antes y sin necesidad de comprobarlo, sabemos que si cambiamos el rol al libero en los dos centrales, van a ir alternativamente dejando su posición dependiendo de dónde vaya el sentido de la jugada. Si estamos sobre la derecha, el que se va a adelantar es el libero por la derecha y si estamos por la izquierda, va a ser lo contrario. El que se va a adelantar es el libero por izquierda. ¿Qué perfil de jugador necesitamos para el libero? Y bueno, obviamente defensores centrales con buen manejo, que tengan una buena visión, que sepan tomar buenas decisiones, que manejen bien el balón. Pero, ¿qué pasa si nosotros buscamos un centrocampista para jugar del libero? Bueno, ahí tenemos ganado un par de cosas. Si nosotros miramos el perfil, por ejemplo, de Brian Cristante, que tiene incorporado la posibilidad de jugar como defensor central, justamente el primer rol que nos recomienda el FM es el del libero. ¿Por qué? Porque los atributos que necesita el libero están bastante bien para el bueno de Brian Cristante. Rápidamente, ¿cuáles son? Bueno, cabeceo, control, entradas, marcaje, pases, regate, técnica, anticipación, colocación, concentración, decisiones, juego en equipo, serenidad, valentía, visión, alcance de salto, fuerza, resistencia y velocidad. Es intuitivo que necesitemos un jugador que tenga buen cabeceo y alcance de salto para jugar del libero porque va a ser las veces de defensor central cuando el equipo tenga que defender. Y cuando el equipo tenga la posesión, entonces ese jugador va a tener que ser bueno manejando el balón y tomando buenas decisiones para dar ese paso hacia adelante en el momento en el que sea necesario y no antes ni después. Por lo tanto, es lógico que nos pidan tantos atributos para que encontremos un buen libero en apoyo o en defensa. Fíjense que en defensa no nos señalan que sea importante la visión ni el regate porque va a ser un poquito menos arriesgado. Va a soltar el balón antes. Si queremos ir probando el roll y no estamos muy seguros si nuestros jugadores se ajustan bien, podemos ir probando primero como libero en defensa porque es un jugador que no va a tirarse tan adelante con el balón y va a tratar de sacar la jugada del día por su cuenta. Si lo ponemos en libero en apoyo, va a ser un poco más osado y por eso nos dice el FM que necesita mejor regate y visión. Cuando tengamos equipos que no tienen una gran variedad de defensores centrales de primer nivel, nos podamos plantear la posibilidad de colocar a un pivote y el ejemplo que te doy es Lorenzo Pellegrini. Lorenzo Pellegrini es un jugador de 1'86 que no tiene la posición activada como defensor central. Pero si a Lorenzo Pellegrini lo colocamos como libero y le revisamos los atributos, nos vamos a encontrar con una agradable sorpresa. Está muy bien como libero en apoyo el señor Lorenzo Pellegrini. Claro, en lo único en lo que flaquea es en el alcance de salto y el cabeceo. Pero para la pelota parada no vamos a tener problemas porque gracias a que han mejorado mucho ese apartado en esta edición podemos listar los jugadores que nosotros queremos que aparezcan como defensores en el área cuando nos hacen un balón parado y en ese sentido nos podemos cuidar y dejar a Pellegrini mucho más abajo en la lista para no tener problemas. Lo único que vamos a tener que cuidar en este caso son los centros durante el partido. De la misma manera que tenemos a Pellegrini podríamos buscar más jugadores que puedan actuar como liberos sin ser defensores centrales. ¿Podría yo entonces utilizar a Jussem Awar que no es un defensor como libero? Podría, ¿por qué? Porque tengo los atributos de Jussem Awar en muy buenas condiciones para ser un gran libero. Tiene control 17, pases 16, tiene regate 15, técnica 16. Claro, defensivamente no es para nada un buen central. Aunque tenga marcaje 10. Está en la media. Nos podríamos arriesgar ante un equipo débil a utilizar a un jugador como Awar que además no es alto porque Awar mide 1.75 como libero. ¿Vamos a tener algún problema? Probablemente, pero en ataque vamos a ganar muchísimo. Vamos a ganar muchísimo porque es un jugador muy creativo. Entonces podemos armar lo que querramos a partir de este rol y podemos tener en cuenta muchísimos jugadores más que los defensores centrales para colocar a un libro en nuestras formaciones. La conclusión es que el rol del libro es tremendamente versátil. Nos permite hacer un montón de cosas y combinar con los roles que ya conocíamos y con el nuevo rol que también se incorpora para este FM24 que es el lateral inverso. Hay muchísimas variantes. Entonces es cuestión de experimentar, hay que animarse, hay que buscar, darle la vueltita y encontrar la manera de combinar a nuestro libro con los demás roles del FM para ir formando a nuestro equipo de una manera cuando defendemos y de otra cuando estamos en posesión o queremos atacar. Hasta aquí el video. Espero que te haya ayudado. No te olvides de dejarme un like. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te dejo con un par de videos que te pueden llegar a interesar. Si no estás suscrito al canal, por favor, te pido que lo hagas y que dejes un buen like. Gracias. Hasta el próximo. Chao.